El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por amparos en compra de medicinas. El Departamento Jurídico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por amparos que certifican una desmedida compra de medicinas. Más de 84 mil amparos fueron analizados por trabajadores del área legal quienes revelaron la aparición de médicos y abogados en más de una ocasión. Descubrieron que un abogado aparecía hasta 50 veces en dichas acciones. En tanto, el Ix accionó ante el Ministerio Público por supuestos actos ilícitos de una estructura que se beneficia de la compra y venta ilegal de medicinas.